Bienvenidas, bienvenidos a DPC. ¡Viva, viva, viva! En puntito de la medianoche, millones de mexicanos, tres millones de mexicanos, se calcula, se unieron para cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Anoche, así se escuchó el mariachi en la casa de la morenita. La visita que año con año hacen peregrinos a la Basílica para saludar, para agradecer a la Virgen de Guadalupe ha roto récords. Recordemos que apenas el año pasado se retomaron las actividades por la pandemia del COVID-19. En 2022, cifras de las autoridades capitalinas contabilizaban por ahí de 11 millones de visitantes. Este año, que se conmemora el 492 aniversario de las apariciones guadalupanas, según la tradición, según la creencia y la fe católica, se espera que dicho número se supere y sean más de 13 millones de peregrinos los que la hayan visitado no solo de diversos rincones de la República Mexicana, sino de diversas partes del planeta. En cuanto a la derrama económica prevista para este 2023, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estima que sean 1.415 millones de pesos, lo que representa un incremento de 13.8 respecto al 2022. Y mire, no estoy contando toda la venta que hay, señor Luisito, en las calles, ¿no? Hay muchos puestos ambulantes, hay mucha gente que espera esta fecha para vender que la imagen, que la escultura, que el rosario, que las flores, que la sudadera, que la playera, pero vender el hot dog, vender la tlayuda, la quesadilla, una derrama económica tremenda. Estábamos viendo en vivo, no sé si lo podamos ver de nuevo, mi querido Jorge Gutiérrez Chamorro, productor de este noticiero. Ahí está, mire, este es el atrio, ahí ven tiendas de campaña, pero hay que decirlo, mucha gente durmió acostada, cubierta, bueno, durmió acostada, pues sí. Bueno, hubo otras que durmió, no, perdón, pero se vale esta, señor Luisito, porque hubo muchas que durmieron sentadas, ¿no?, cuidando sus pertenencias, porque literal estaban a la intemperie, protegiéndose del frío, muchos con plásticos, porque hubo momentos en que llovía, ahí en el atrio de la iglesia, de verdad, una emoción tremenda la que se vivió anoche, no solo en el atrio, también, por supuesto, dentro de la basílica y en las calles aledañas. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo calcula una derrama de 15 mil 500 millones de pesos a nivel nacional, tanto para el comercio minorista, como para el alojamiento y para el transporte. Algo que causa polémica, mi querido Trejo, y que seguramente cada año te preguntas es, ¿acaso la Virgen de Guadalupe es una marca registrada? Te lo juro, Rivas, te lo juro, Rivas. La imagen de la Virgen de Guadalupe está registrada por algún particular. No. Exacto, Maricho. Fíjate, fíjate, Maricho, cierra la boca. Del 2002 al 2012, la imagen tuvo como dueño al empresario chino Wu Yu Lin, radicado en México. Así como lo oyes, Maricho. Así como lo oyes. ¿Qué pasó? Vamos a entrevistar en este momento al nieto del señor y le vamos a preguntar exactamente cuánta lana se clavó en todos estos años. No, ya, ya. ¿Va a ser eso? ¿Cómo consiguió, cómo consiguió este señor registrar la imagen de la Virgen, señora? Simplemente se dio cuenta que no había título de propiedad. Fue al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, pagó 2,212 pesos. No, no, no. Me hubieran dicho. Te hubieran dicho, chino, pues no te pones las pilas y pues tu paisano te ganó. Y recibió el registro a su nombre. Pero no solo él ha sido propietario, también se tiene conocimiento de que María Teresa Herrera Fédic, a quien la propia Basílica de Guadalupe habría vendido los derechos en 2003, pues fue una de las que lo poseyó. Pero poco después, ella misma aseguró que el recinto guadalupano también había vendido la comercialización a un hombre identificado como Tom Corona. Ay, pues qué negocio. ¡Qué negocio! Con razón, todo el mundo se anda peleando más que la rectoría de la UNAM, la rectoría de la Basílica, güera. ¿Dónde se da en México? La rectoría de la Basílica. Dice, oye, pues es un negociazo, ¿no? Por lo que él era el legítimo propietario. Sin embargo, el registro de Wu Yu Ling caducó hace 10 años, exactamente el 29 de febrero de 2012. Y desde entonces, no, bendito, bendito, bendito lo que ha de haber sacado, Maricho, vente tú a saber. Desde entonces, desde el 2012, cuando se venció, digamos, estos derechos, la imagen de la guadalupana quedó como patrimonio de México y ya no se puede registrar. Así que cierra tu celular, Trejo, y nada de que, oye, voy a registrar, aunque sea el man... Nada. Se acabó. Desde noviembre comenzaron a llegar los feligreses. Esto de la peregrinación no es de un día, no es de que la gente llegue el 11, el 12, le canten las mañanitas y hoy que es 13, vámonos de vuelta a Puebla, a Veracruz o a Nahuato. No. Desde noviembre, mire, ya le digo, se espera que se confirme una cifra de peregrinos de 13 millones que han estado visitando en todas esas semanas la Basílica de Guadalupe. Ayer en la noche el número de visitantes aumentó, tan solo anoche 3 millones los que estábamos ahí en la Basílica. Dar gracias, hacer una petición o solo ver a la Morenita por unos minutos fueron las razones por las que millones de guadalupanos recorrieron cientos de kilómetros para demostrar su fe. Decidió llegar hoy de rodillas ante la Virgen de Guadalupe por mi enfermedad que tengo. Me detectaron cirrosis y llevo 3 años con esta enfermedad y parece que lo voy venciendo. Ahí voy. Vengo a agradecer a la Virgencita y a pedirle mucho más salud para que me dé más vida. ¿De dónde viene usted? De Oaxaca. Oye, y ahorita que esté frente a la Virgen ¿qué le va a decir? Primero las gracias a la vida que me ha dado y pedirle que me dé más salud, más vida. Es todo lo que vengo a pedir. ¿Y pues un gesto de humildad es venir de rodillas? Sí, así es. Una manda que se hace. Y no solo hay peregrinos mexicanos, también hay historias, fíjate chino, de gente que viene de otros países. Había gente de Perú, gente de Ecuador, gente de El Salvador. Había muchos migrantes que están cruzando el país para llegar a los Estados Unidos y que dijeron, ¿sabes qué? Pues me tocó estas fechas, voy a pasar a persignarme y luego seguir mi camino. Y otros que vinieron precisamente a eso, que volaron, que viajaron con sus familias, que se organizaron en el tour y que dijeron, oye, vamos a ver a la Virgen de Guadalupe. ¿De dónde vienen ustedes? De Estados Unidos. ¿Y decidieron venir este día de la Virgen? Sí, señor. ¿Lo planearon? ¿Cómo fue? Es un pilgrimage, una peregrinación, sí, y estamos juntos con un grupo de 135. ¿De todos los Estados Unidos? De todas partes de Estados Unidos. Y ahorita que está enfrente a la Virgen, ¿qué le van a decir? ¿Qué van a platicar? ¿Qué le van a decir? Le vamos a dar gracias, le vamos a pedir por nuestras oraciones, intenciones, por nuestra familia, por el mundo que está con mucha necesidad de la gracia de Dios. Algunos guadalupanos demuestran su fe repartiendo comida y agua. Esa es una cosa bien, iba a decir chingona, pero déjame, pienso en otra palabra, una cosa bien bonita, bien bonita de la gente, en serio, los vecinos de la alcaldía, bueno, no solo de la alcaldía donde está la basílica, de la Gustavo Madero, sino de las alcaldías por donde pasan y de los estados, mire, se sale, hasta de verdad se me eriza la piel, se ponen horas en la carretera aunque haya frío, aunque haya lluvia y ponen ahí una mesita, ponen ahí el cafecito, lo que alcance de la familia, Trejo, lo que le alcanza a la familia. Este año me alcanzó para comprar 200 piezas de pan, para comprar café y para comprar té, vamos a dárselo a los peregrinos. Y salen, Trejo, toda la noche que es la más dura, ¿no? Para llegar, anoche de verdad había una temperatura terrible, bajó sensiblemente la temperatura en esta zona y en la Ciudad de México, ¿no? ¿Qué le digo? En la zona centro ha habido mucho frío y la gente, los vecinos decían, oye, es que es para los peregrinos, ahí estaba la leche, ahí estaba el té, ahí estaba el café y mire esta familia, es una, es una muestra, ¿no? Que pasó varias horas pues cocinando porque hubo otros que pasaron varias horas caminando bajo los rayos de sol o con las inclemencias del tiempo para llegar a la Ciudad de México y dieron comida, hubo fila y es parte de una tradición familia. El día de hoy pues vinieron a regalar un taquito a la gente que pues viene con hambre, frío y muchas cosas, ¿no? Exacto, que viene muy, este, de muy lejos aquí a este, a ver a la Virgen de Guadalundi. El día de hoy preparamos arroz, este, costilla con los palos de salsa verde y huevito duro. De carne fueron 35 kilos esta vez, 35 kilos. ¿De arroz? De arroz fueron 7 kilos, 40 kilos de huevo. ¿Y de tortillas? 35 kilos. ¿Qué tal? ¿Cuántos kilos de costilla? Claro, cómo no. Bravo para esta familia y para todas las familias en muchas partes de la República Mexicana que de verdad deberían pasar a los... ¡Ey, espérate, espérate! Échate un lonchecito. Espérate, espérate, hice un ponche. Échate el ponche, llévate una hojaldra, llévate algo, un itacatito para el camino, terminas tu camino rumbo a la Basílica de Guadalupe y muchos también están para el regreso, ¿no? Que pasan los relevos porque muchos van con la torcha y con relevo o vienen en bicicletas y los van hidratando. Otro percance, este en la México Pachuca, 10 lesionados fue el saldo por el impacto de una camioneta repartidora de pan. ¡Mire cómo quedó! Se impactó en la parte trasera de este camión de pasajeros en el kilómetro 39. Los peregrinos se dirigían al municipio de Mineral del Monte en Hidalgo luego de su visita a la Basílica. Afortunadamente, los afectados no sufrieron lesiones de gravedad por lo que no requirieron traslado a ningún hospital. El conductor que ocasionó el accidente fue detenido. ¡Mire cómo quedó! ¡Mire cómo quedó esta camioneta impactada detrás! ¿A qué velocidad venía, eh? ¿A qué velocidad venía como para terminar como a cabo? Bueno, más adelante en DPC el despliegue de Imagen Noticias. José Ríos desde la Plaza Mariana. Pepe, ¿qué nos vas a contar? ¿Qué tal, Nacho? Auditorio, básicamente vamos a platicar un poco sobre qué pasa con los perritos que llegan aquí a la Basílica de Guadalupe y sobre los peregrinos que los adoptan. Vamos a platicar al respecto más adelante. Atalo Mata Otón también en la Basílica. Atalo, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Nacho? Muy buenos días. Pues la gente sigue llegando por estos accesos que están a mis espaldas. Pensaríamos que a lo mejor la gente ya se estaría yendo, pero los peregrinos siguen llegando y más adelante te voy a contar. Arturo Páramo también está en el atrio de la Basílica. Arturo. Pues ya está levantándose, Nacho, el campamento que se instaló durante toda la madrugada aquí en el atrio de la Basílica de Guadalupe. Detrás de mí, el primer grupo que viene a hacer sus evoluciones de danza es el grupo de coreografía de la UNAM, del taller de coreografía de la UNAM, que ya están comenzando a hacer las primeras evoluciones y al rato veremos todo el despliegue que hay aquí en el atrio de las Américas en la Basílica de Guadalupe. Vamos a estar pendiente de este arte y también voy con Richie Ricardo Vitella. Tú estás en la calle Garrido de Cuauhtémoc. Así es, Nacho. Vamos a comentar hasta el ratito este operativo Basílica que ha desplegado ya las autoridades de Capitalinas y también del alcaldía Gustavo Madero, pero más adelante vamos a ver los detalles de toda la seguridad que converge a los peregrinos que llegan aquí al cerro del Tepeyac. Muy bien, Ricky, muchas gracias. Los cierres viales en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe continúan por la llegada de peregrinos de acuerdo con las autoridades se mantiene un perímetro de Avenida de los Insurgentes Norte, Avenida Euscaro, Avenida Talismán, Ferrocarril Hidalgo, Martín Carrera y la calle de Cantera. Tome sus precauciones, todavía hoy se mantienen los cierres. Conforme pase el día se prevé que dicho perímetro vaya permitiendo el acceso de los vehículos. Expertos de la Secretaría de Agricultura en México pasando a otros asuntos rastrean la fuente de contaminación que se le atribuye a los melones mexicanos por salmonella. Ayer se lo conté. La salmonella en estos melones mexicanos habría causado la muerte de ocho personas en Estados Unidos y Canadá. Desde el pasado 6 de noviembre especialistas del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria realizan una investigación para identificar si la salmonela que causó un brote de la enfermedad en Estados Unidos y Canadá está presente en melones cultivados en México y exportados a dichos países. De acuerdo con autoridades sanitarias norteamericanas y canadiense, hasta el 7 de diciembre se contabilizan 359 enfermos y ocho fallecidos. El reporte de infecciones se relaciona con los melones vendidos por las marcas Rudy y Malichita. De acuerdo al Senacica, se realizaron visitas a las unidades de producción señalada, en donde recolectaron muestras en productos, superficies y agua. Los resultados preliminares indican que la empresa cuenta con controles necesarios para la trazabilidad de sus operaciones, lo cual permite seguir el rastro del melón, desde la unidad de producción hasta su ingreso a territorio estadounidense, punto desde donde el producto entró a Canadá. La enfermedad causada por la salmonela puede ser grave. Por lo general, los síntomas comienzan de seis horas a seis días después de la infección. Puede incluir diarrea y fiebre. La mayoría de las personas se recuperan en cuatro a siete días sin tratamiento con antibióticos, pero algunas con diarrea grave podrían necesitar ser hospitalizadas. Ciertos grupos tienen más probabilidades de contraer esta infección. Por ejemplo, los menores de cinco años, adultos de 65 años o más y las personas cuyo sistema inmunitario se encuentra debilitado. En este momento, la investigación está en curso y las autoridades de los tres países trabajan para identificar la fuente de contaminación. Al año, nuestro país tiene un intercambio comercial de productos agroalimentarios con la Unión Americana que supera los 760 mil millones de pesos. Para DPC, Gamaliel Valderrama. ¿Por qué las agencias de salud de Estados Unidos y Canadá atribuyen el brote de salmonellosis a los melones mexicanos? Mire. Por la forma en que normalmente ocurren las infecciones, bueno, son productos que son regados con aguas que pueden estar contaminadas y por eso es que dicen que vienen de México algún vegetal o alguna fruta que se llevan a Estados Unidos, pues no es que lo rieguen allá o lo vuelvan a lavar, sino que están las cajas y así lo consumen. Pensando en que son muchos que son la misma bacteria que más genéticamente tienen la misma huella, pues entonces por eso se cree que desde que se regaba... Ahí está, vamos a estar pendientes y por supuesto cualquier cosa nosotros se las vamos a informar aquí. Y ahora lo voy a invitar, señora, señor, a que escuche este sonido y me diga que me ayude a adivinar qué es. Arturito, por favor. ¿Eh? El coyote. El coyote, ándale, no, pero yo creo que el coyote no se daba a semejantes porrazos. Así cayó anoche... El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón que había dicho aquí, yo se lo conté, no, yo no voy a renunciar, a mí no me van a renunciar. Pues que cómo, ño. Lo renunciaron anoche de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No más que eso sí pactó. Espérense tantito, nada más cobro mis aguinaldos y me corren el 31 de diciembre, ¿no? Sí, cómo no. Nada más el reparto de utilidades aquí en el tribunal. No, el reparto de utilidades no es en esta fecha, pero su caja sí, pero la caja sí es el aguinaldo, que la caja, que los días no utilizados, el seguro, que la tanda, espérenme nada más al 31 porque me toca la tanda el 15, sí, cómo no, señor presidente, lo esperamos al 31 y luego lo sabotearon, lo obligaron a renunciar y no le quedó de otra. Dijo que tomó la decisión porque era su deber poner fin a la incertidumbre que generaba su permanencia en semejante tribunal. En días pasados, los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes le hicieron fuchi, le hicieron el feo, lo grillaron a tal grado que presionaron para su renuncia y ahí está, embarrado el expresidente como el coyote cuando el corre caminos se lo... Su primera chamba era presidente de tribunal y luego me corrieron. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que antes de que termine su administración... O sea, es que el presidente no va a dejar pasar ni un minuto, ni un minuto. Si ustedes creían, no, ya dio el bastón de mando, ya viene... No, hombre, va a enviar una iniciativa de reforma administrativa para que el gobierno federal desaparezca a los organismos autónomos como el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso de Todo lo que tiene que ver con lo de la información del gobierno para que de alguna manera la gente y los ciudadanos sepan lo que está pasando. O sea, el INAI, como lo describía Peña Nieto, ¿te acuerdas, no? El INAI, este instituto para... de transparencia de que todos los mexicanos de alguna manera sepan cómo estamos robando. Algo así... algo así describió el INAI Peña Nieto. Luego, también quiere desaparecer el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Quiere desaparecer la COFESE, la Comisión Federal de Competencia Económica, y es que, según el presidente, no sirven para nada. ¿Qué es el Instituto de la Transparencia? ¿Qué es el Instituto de Comunicaciones? ¿Qué es el Instituto de la Competencia? ¿Qué la creen? Que no sé cuánto. Tenemos que... hacer una reforma administrativa y tiene que desaparecer. todos esos organismos supuestamente autónomos. Además, el presidente de Argentina... Digo, perdón, de México, Andrés Manuel Milay... No, era Andrés Manuel López Obrador. Perdón, me confundí. Pues dijo que va a mandar la iniciativa próximamente. Fíjate, qué cosa, qué duro, de verdad, Rivas. ¿No? Adrián Alcara, recientemente a Adrián Alcara lo nombraron presidente del INAI. Y entonces llega así de... ¿Qué vamos, chavos? Vamos a trabajar aquí en el INAI. Ah, ¿ya van a cerrar el INAI? ¿No? Ahora sí, mi primera chamba otra vez, ¿no? Va llegando el INAI bien contento. Ahora sí, voy a ser el presidente. Ah, ya nos van a eliminar. Bueno, está en la mira el presidente, está en la mira el instituto, está en la mira este organismo autónomo. Dice que respeta... ¿Qué le queda a Adrián? ¿No? Dice, no, pues yo respeto lo que diga el presidente López Obrador, pero no comparto su postura. Aseguró que el INAI tiene una utilidad social como para que la ciudadanía lo desprecie, pero además para que los ciudadanos ejerzan su derecho a la información. Acaban de nombrar como presidente y ya me están dejando sin el INAI. Respeto al presidente, pero no comparto más noticias. Una célula delictiva ligada al cártel Jalisco Nueva Generación que operaba en Guadalupe, Zacatecas fue desarticulada por elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal. En el operativo fue rescatada una mujer privada de la libertad. Se detuvieron a seis sujetos, entre ellos dos de origen colombiano y un venezolano. Un choque frontal entre dos camionetas en el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes dejó dos mujeres fallecidas y tres personas más resultaron lesionadas. Protección Civil y Guardia Nacional auxiliaron a los heridos. Versiones locales señalan que el accidente fue provocado por uno de los conductores que iba en estado inconveniente. Peritos de la Fiscalía General de Coahuila, Protección Civil Federal y la Comisión Federal de Electricidad continúan con los trabajos para recuperar los cuerpos de 10 mineros atrapados en la carbonera El Pina Vete. Desde el 3 de agosto de 2022, autoridades informaron que están a solo 50 centímetros de las galerías donde se encuentran los restos. El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Iván Gil, dijo que el presidente Nicolás Maduro y su homólogo de Guyana, Irfan Ali, se reunirán el jueves en San Vicente y Las Granadinas. En medio de la crisis diplomática por el reclamo del territorio del Esequibo, declaró que ambos países pueden llegar a un acuerdo sobre explotación de los yacimientos que hay en la región. Además, gracias por sus comentarios, gracias por sus participaciones en YouTube, gracias Marbella, gracias a Mesari, gracias Rania, gracias Katy, gracias Arturo Hernández, Juanito. Por lo pronto, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, visitó ayer, ¿cuántos días después esto ocurrió el 8 de diciembre? Este enfrentamiento allá en Texcaltitlán, ¿no? Ocho. Entonces, 8 de diciembre, viernes, 9, 10, 11, 12, 4 días después va al municipio de Texcaltitlán porque, pues, ¿cuál es la prisa? Oiga, pero, pues, esto pasó el viernes. Vamos el lunes, ¿cuál es la prisa? ¿Voy a ir? Oiga, pues, a ver, véngase como los campesinos aquí todos los días. Ah, pues, no, no voy a hacer lo que digas. Voy con un comando, voy bien protegida. Mira, ahí está la gobernadora, Delfina Gómez. 14 personas murieron después de que pobladores se enfrentaran con presuntos integrantes de la familia michoacana que les cobraban derecho de piso por sus cosechas. Fue acompañada por el secretario general de gobierno, Horacio Duarte. Ahí andaba el secretario de seguridad, Andrés Andrade. Luego de platicar con la gente, esto fue lo que dijo la gobernadora. Se les va a dar de manera permanente un apoyo de tipo de expensa para que también tengan la seguridad de que tengan que comer. Por otro lado, también lo que es salud, que también están pidiendo que vamos a traer una atención médica, sobre todo por la salud mental y también física. Lo de la escuela, que también es algo importante para nuestros pequeños. La gente de Texcaltitlán dijo que ya no seguirá sometida por la delincuencia, que si no les dan seguridad, van a conformar autodefensas o policías comunitarias. Y a pesar del temor por represalias, muchos aseguran que no van a abandonar su tierra, pues es lo único que les queda por lo pronto en Texcapilla y otras cuatro comunidades de la zona. no habrá clases hasta el 2024. No queremos otro jefe de plaza, ya no queremos a nadie. La queremos la comunidad libre, que se haga una casa a donde los soldados estén aquí, un cuartel para que se sienten, para que nos apoyen. Nos pusimos valientes para que parara esa onda, porque llegó a un límite que nos cansamos de tantas... Nos quieren traer como esclavos. Nosotros, nosotros de aquí somos y de aquí no nos movemos. ¿A dónde vamos? Si la verdad, pues esto es nuestra vida, esto es nuestra tierra. ¡Viva, viva! ¡Viva! Richie, ¿cómo están los alrededores de la Basílica de Guadalupe? Ricardo Vitela, mi colega reportero de Imagen Noticias, adelante. Mi estimado y querido Nacho, amigos de EPC, bueno, pues les comentaba del dispositivo de seguridad de operativo Basílica. La Secretaría de Seguridad Ciudadana ha desplegado tres mil elementos para esta festividad de la Virgen de Guadalupe con 220 vehículos y un helicóptero quienes están en estado prácticamente pues pendientes de la seguridad de todos los feligreses que llegan al atrio del Cerro del Tepeyac de la Basílica de Guadalupe. Están los elementos de fuerza de tarea, los elementos femeniles de diferentes agrupamientos que están participando en la seguridad de todos los feligreses aquí en el Paseo Papal y en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe. Los cortes a la realidad pues ya los han extendido hacia la zona de Insurgentes, la zona del Eje 2 Norte, el Paseo de la Reforma y ahí vemos el desplegado ya de los elementos de las fuerzas especiales que están muy pendientes y atentos de todo lo que pueda suceder en los alrededores y que los feligreses y las personas que vienen a este punto de la Basílica de Guadalupe, mi estimado Nacho, pues estén seguros y se sientan tranquilos. También la gente de tránsito está haciéndolo conducente, sabemos que siguen llegando los peregrinos por el Circuito Interior, por Paseo de la Reforma, por la Migo Pachuca, por Cantera, por Ferrocarril Hidalgo. Tengan precaución, ellos dejan los vehículos y ellos entran caminando en este punto de Calzada de Misterios, Calzada Guadalupe y Fray de Sumárraga para llegar al Cero del Tepeyac. Es parte de lo que te mostraron, mi estimado Nacho. Gracias, Ricky. Aquí en The Pisa y Corre de la seguridad, mi estimado amigo. Cúbrete, cúbrete, échate un tamalito, por favor, y mándanos una foto. Arturo Páramo, mi querido Arturo, ¿qué tienes atrás? Puro artista, puras tradiciones, el sincretismo, ¿no? Costumbres prehispánicas, costumbres que luego llegan con la hispanidad. ¿Qué está pasando ahí en el atrio, Arturo? Pues mira, estamos aquí en la Plaza Mariana, es la zona más nueva de la Basílica de Guadalupe. Aquí apenas, en este momento, se detuvieron un momento estos danzantes que vienen desde Jalisco, cerca de la ciudad de Guadalajara, provienen y han estado aquí pues bailando. Son de los primeros grupos que han comenzado a estas evoluciones de danza y pues déjame decirte que por momentos retumba este espacio que está aquí en la Basílica de Guadalupe. Precisamente los agarramos en el momento en el que se detuvieron y pues te puedo comentar que estamos ahorita a nueve grados centígrados aquí en la zona de la Basílica de Guadalupe. En la delegación Gustavo Madero donde han llegado como comentaban mis compañeros, más de cinco millones de personas. Y sí, como tú decías, el sincretismo de esto, aquí a un costado hay otro grupo también que está tomando un descanso. Ellos vienen desde Guerrero y son estos grupos que traen unas máscaras gigantes y además pues traen unos látigos que hacen un estruendo increíble cuando los manipulan ellos. La verdad con mucho cuidado aquí y al rato aquí este espacio se llena de danzantes de todo tipo provenientes de todo el país para hacer sus evoluciones y es una muestra más del fervor a la Virgen de Guadalupe y eso es un tributo que le vienen a hacer a la Morinita del Tepeyac y a pesar del frío pues están aquí en parte también para quitarse el frío y a pesar de tu insistencia ya me dijeron que vas a pedírmelo pero te digo que no voy a danzar. Ah, no, no, no me digas eso Arturo, yo estaba esperando este enlace para verte para verte las pantorrillas y danzar. Y los cascabeles no, no, la verdad es que en este momento no será para la mejor ocasión traigo lastimado una rodilla pero mira la verdad Nacho tú ya lo comentabas hace rato este día en este lugar yo reto a todo a cualquier persona es más ojalá pudieras venir tú en este día aquí y decirme que no sientes algo porque la verdad es que la gente que viene a este lugar la verdad viene con una devoción con un fervor increíbles y hemos estado aquí desde anoche y la verdad hay algo aquí muy especial en este día celebrando el 492 aniversario de las apariciones de la Virgen de Guadalupe poco a poco nos vamos aproximando a los 500 años Sí, ya y la verdad creo que va a ser una fecha que vamos a ser muy afortunados de vivir Totalmente ayer estuve toda la tarde por ahí Arturo me quité pasada la una de la mañana después de las mañanitas y sí el frío la verdad fue superado por este fervor por este amor por las familias por los amigos por el sudor de la gente después de recorrer kilómetros y llegar a este punto como bien dices mi querido Arturo a darle gracias así que bueno todavía voy a hablar con Natalo todavía voy a hablar con Pepe te voy a dar una oportunidad para que vayas calentando el menisco y eventualmente lo pienses antes de despedirnos y me regales una danza voy con Natalo Matautón Natalo Nacho ¿cómo estás? pues hoy es el día más importante sí el 12 de diciembre para venir a visitar a la Virgen Morena del Tepeyac pero contrario a lo que pudiéramos imaginarnos de que la gente está saliendo y se está yendo ya de regreso sí muchos de ellos ya están empezando a tomar camino pero muchos están llegando también porque no alcanzaron quizá llegar anoche a las mañanitas con la Virgen de Guadalupe pero eso no importa para ellos porque traen el mismo fervor y la devoción para estar aquí le pido a Luis Flores mi camarógrafo el taco que nos muestre la profundidad de este puente papal para que nuestro público de de pisa y corre justamente se dé cuenta y sea testigo de cómo sigue llegando la gente tanto nacionales como extranjeros los capitalinos también se están acercando y están entrando por este acceso principal sobre calzada de Guadalupe que no deja tampoco de venderse los objetos devocionales la Virgen de Guadalupe muchas figuras como San Judas Tadeo los propios crucifijos en fin muchos santos que también de alguna manera están representando y englobando esta festividad anoche las mañanitas a Santa María de Guadalupe la misa del Rosario misa muy de mañana a las 7 de la mañana hubo misa vida consagrada a las 10 de la mañana hubo oficio de lecturas y hay que recordar que hay una misa también muy importante como todos los 12 de diciembre Nacho la misa solemne a las 12 del día al mediodía solemne con celebración en la que participan varios sacerdotes y se consagrará el pan y el vino más tarde a las 5 de la tarde el Rosario solemne y el Rosario del amor guadalupano a las 7 de la noche es lo que tengo que informarte aquí en los accesos principales de la Basílica de Guadalupe y te lo agradezco mucho a Talo Mata Otona desde las inmediaciones de la Basílica pausa y regresamos esto es de PC no se vaya vete Sajid a ver qué le vas a pedir a Santa Maricho un muñeco un muñeco de carne a mí me llegó rápido una muñeca qué le vas a pedir mucha salud mucha salud qué le vas a pedir Rivas hermoso una moto una moto Trejo qué le vas a pedir un carrito un carrito Fabiola Mateos madre de dos de los seis estudiantes de la Universidad Latina asesinados en Celaya la semana pasada señaló que el presidente López Obrador manchó el nombre de sus hijos al decir que ellos consumían drogas aclaró que de acuerdo con el examen toxicológico no consumieron ninguna sustancia la madre dijo que sólo se dedicaban a estudiar y no habrían podido con la carrera de medicina si fueran adictos según consideró Fabiola Mateos el presidente hizo los comentarios sin ninguna certeza más noticias el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya informó que la muerte de Consuelo lo era Pérez Madre de Joaquín el Chapo Guzmán cedió por causas naturales debido a padecimientos propios de su edad dijo que el tema no fue abordado por las autoridades federales en la mesa de seguridad diaria fue detenido en México un hombre de origen irlandés acusado de pederastía en Estados Unidos se trata de Sean Alexander Dempsey quien era profesor del colegio bilingüe báltico de la ciudad de Veracruz las autoridades norteamericanas lo buscan por un presunto abuso sexual en agravio de un infante en el condado de Benton Washington el jefe de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres encabezó el encendido del alumbrado navideño en el Zócalo de la Ciudad de México para los adornos se utilizaron 8000 piezas de focos LED 3 kilómetros de guirnalda 22 kilómetros de escarcha y 24 kilómetros de manguera para la iluminación en menos de un mes el nevado de Toluca y el Cerro de Xocotl en Jocotitlán Estado de México volvieron a teñirse de blanco por la caída de nieve en las últimas horas se espera que esto siga ocurriendo en las cimas montañosas con altitudes superiores a los 4200 metros sobre el nivel del mar la ONU advirtió que las perspectivas son sombrías para 2024 entre conflictos emergencias climáticas y colapsos económicos por eso hizo un llamado a recaudar 46.400 millones de dólares para ayudar a 180 millones de personas en todo el mundo y evitar que la gente pague con sus vidas 27 equipos 6 de ellos mexicanos eran parte de la edición 2024 de la Copa de Campeones CONCACAF mejor conocida como CONCACAMPIONS de los conjuntos de la Liga MX únicamente Pachuca ya tiene su boleto directo a los octavos de final el campeón del torneo conseguirá un boleto para el Mundial de Clubes 2025 vamos con este asunto de los vapeadores en México la venta de vapeadores tiene fondo con muchos intereses y dinero fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador intereses y dinero de por medio buscando revertir dicha situación López Obrador en la mañanera de ayer dio a conocer que enviará una iniciativa de ley para prohibir los vapeadores aseguró que no le importa si lo aprueban o no los legisladores pero quiere dejar constancia de que no está de acuerdo con los daños que causan los vapeadores a la salud antes de que yo me vaya es más lo voy a hacer antes de que finalice el año voy a enviar una iniciativa de ley para prohibir los vapeadores porque no voy a ser cómplice de algo que le hace un gravísimo daño a los jóvenes La determinación de la Suprema Corte de desechar un amparo que prohibía las corridas de toros en la Ciudad de México revivó el debate ¿de qué tamaño es la industria de taurina en México en realidad? ¿es más importante el negocio que la vida de estos animales? ¿la tortura es negocio? ¿qué dicen los animalistas al respecto? Es cultura y tradición dicen los taurinos la tortura no es cultura responden los animalistas hoy las corridas de toros son legales en ocho países España Francia Portugal Colombia Ecuador Perú Venezuela y México la fiesta brava llegó con la conquista española hace más de 500 años y apenas el miércoles de la semana pasada la Suprema Corte destrabó el tercer intento de acabar con las corridas de toros en la Ciudad de México solo en Sonora Guerrero Coahuila Quintana Roo y Sinaloa ya las prohíben en el resto del país hay luz verde asociaciones animalistas no conciben que mientras a nivel federal se endurecen las leyes contra el maltrato animal la tauromaquia sin embargo queda fuera las organizaciones animalistas como Ánima Natural y Casa Internacional seguiremos trabajando estamos convencidos que vamos a acabar con las corridas de toros por la vía legal y esta resolución no frena todo el trabajo que estamos haciendo sin duda lo que pedimos y solicitamos y exigimos es pues la libertad de expresión la libertad de concurrencia la libertad de un trabajo de ejercer el derecho a un trabajo legal según la Asociación Nacional de Criadores del Toro de Lidia en México la industria taurina genera una derrama de casi 7 mil millones de pesos al año 80 mil puestos de trabajo directos 146 mil indirectos y 800 millones de pesos en impuestos pero los animalistas no confían en estas cifras al día de hoy ninguna de las asociaciones taurinas en México ha presentado las pruebas de cuántos empleos directos dependen de esta actividad de este espectáculo ni tampoco indirectos y aún hay más no hay datos oficiales a través de transparencia ni en el SAT ni en el Instituto Mexicano del Seguro Social que se cuenten con las altas de estos empleos van ahora algunos argumentos de los animalistas los toros si sufren en las corridas no desaparecerían si se acaba la fiesta brava no son cultura pues en 1980 la UNESCO declaró que la tauromaquia es el arte banal de torturar y matar animales si el toro de Lidia no muere en la plaza muere la especie la especie está hecha está creada para presentarse y celebrarse en los eventos taurinos el toro de Lidia no es una especie es un animal mestizo reproducido únicamente para que lo maten cruelmente en la plaza para DPC Diego Guerrero ahí están los argumentos más noticias el presunto líder de la mara salvatrucha de El Salvador Carlos Antonio N mejor conocido como Diablito fue detenido en territorio mexicano junto a otros tres presuntos miembros de la pandilla se les incautaron armas y droga enfrentamientos armados por el control de la zona de tierra caliente en Michoacán entre presuntos integrantes del cártel de Sikuirán y el cártel de Jalisco Nueva Generación dejaron cinco fallecidos entre ellos un elemento del ejército y tres civiles de acuerdo a información de las autoridades en los primeros 11 días de diciembre se han reportado más de 30 homicidios en la región la gobernadora de Chihuahua María Eugenia Campos realizó la entrega de 30 motocicletas tipo enduro que facilitarán el traslado del material médico y farmacéutico a las comunidades más alejadas y de difícil acceso con el objetivo de seguir con las acciones contra el paludismo dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores Lloyd Austin secretario del Departamento de Defensa de Estados Unidos se reunió con el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky y le prometió que el gobierno estadounidense seguirá apoyando militar y financieramente a Kiev ante el conflicto armado con Rusia Zelensky se reunirá con su homólogo Joe Biden e intentará lograr el desbloqueo financiero en el Congreso Ya conoce las noticias